El actor Marc Tache, salió en defensa de su amigo Eduardo Yáñez y pidió que el reportero Paco Fuentes, pierda su trabajo. Para Tache, Paco Fuentes, rebasó los límites y por eso debe pagar las consecuencias, por lo tanto considera que es justo que lo despidan, además aseguró que está dispuesto a firmar una petición para que esto suceda. Fue a molestar al león y no tienes por qué estar haciendo eso los reporteros. El señor Yáñez, que lo quiero mucho, además, yo lo respeto mucho, es muy buen amigo mío, es una persona que no le gustan esas cosas, y todo mundo lo sabe, entonces para qué, lo que hizo ese reporterito es para que pierda el trabajo y yo firmaría para que él perdiera el trabajo y nunca más estuviera en el poder de un micrófono, porque abusó de su poder de un micrófono con tal de conseguir, como él dice, una nota que son el vínculo entre los actores y el público, mentira yo también estoy con él. Señor Yáñez en eso reveló Tache del programa de primera mano. Recordemos que Mark está en contra de la prensa amarillista desde su separación con Ceci Galeano. Ha sido villano, bueno, cómico y demás, pero hoy interpreta a la voz de la conciencia, a la persona que opina y lleva por el buen camino a sus amigos. Mark Tache dará vida a Fabián Carvajal en Papá a toda madre, el nuevo proyecto de comedia de Televisa. Este proyecto es una nueva oportunidad para echarle ganas y para hacer un personaje distinto, porque la verdad, yo sé que parecemos disco rayado todos los actores cuando decimos es un personaje distinto, si lo es, me tocó hacer un personaje muy peculiar, donde los escritores han hecho un personaje muy entrañable, se llama Felipe, y en esta historia se cuenta sobre cuatro hombres que tienen hijos, menos yo, no hay quinto malo como bien dicen, no tiene ningún tipo de relación, no tiene tiempo. Para el amor, ellos, Sebastián Rulli, Raúl Araiza, Juan Carlos Barreto y Sergio Mur, cambian de roles algunos, y tienen que tomar el rol de la mujer, menos mi personaje, él se dedica a trabajar, a atender la empresa que está hecha por los padres del papel representado por Sebastián.